Muy buenas, muy buenas de pasteles artesanos, otro vídeo más. Hoy vamos a hacer una fantástica red velvet, una tarta red velvet, empezamos. De momento vamos a hacer el bizcocho de red velvet, que nos llevará azúcar, huevos, harina, leche, dos cucharadas de limón, cacao, un sobrado royal, aceite de grasón y colorante rojo. Yo voy a poner un río fosoluble porque no tengo niña crema. Bueno, pues vamos a empezar poniendo el azúcar y los huevos. Entonces vamos a batirlo hasta que la mezcla triplique volumen. En cuanto haya triplicado el volumen, hay que quedar con los cremosos, añadiremos el aceite en forma de hilo, como si fuera una maquinaza y se tratara. No. 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 kalo. No. se retira bien hasta formar una buena embusión, y entonces después aparte, mientras hemos hecho esto, hemos puesto aquí la leche, dos cucharaditas de limón, para hacer el váter, así como lo llaman, y se lo vamos a echar ahora que estoy, entonces ahora mismo esto se va haciendo, aquí hemos usado la harina, el cacao, y el royal, y el cacao, y el cacao, bueno, ahora añadaremos la leche, y entonces, cuando ya hemos añadido la leche, hemos añadido ya la leche, la leche de limón, esta, vamos a añadir la harina poco a poco, una vez, hemos añadido toda la harina, añadiremos el color, empezaremos con dos cucharaditas de, una cucharadita de colorante, diosoluble, y le mezclaremos, entonces si lo llevamos poniendo el color, el color que queda mejor, y lo con menos fuerte, ahora como lo voy a cortar la tarta, la voy a hacer, la tarta, la voy a en dos aros de bizcocho entonces en uno ponemos un poco y entonces lo pondremos directamente al horno ya lo tenemos ya precalentado a 180 grados y lo dejaremos hornear sobre unos 10-15 minutos como veis poca cantidad unos 20 minutitos entonces con el otro vamos a hacer lo mismo bueno amigos lo que vamos a hacer ahora es el frosting de queso vamos a poner aquí mantequilla en pomada azúcar lustre y entonces esto lo vamos a batir hasta que quede bien incorporado y quede la mezcla blanquecina y después le echaremos el queso filadelfia ya sabéis que los señores vientos los pondré al principio del vídeo bueno cuando ya tenemos ya la mantequilla blanqueada le añadiremos el queso filadelfia si queréis le podéis poner otro tipo de queso yo muchas veces le he puesto queso más toque de mascarpone le da un sabor más suave bueno vamos a incorporar aquí el queso filadelfia hasta que quede otra vez cremoso entonces ya lo pondremos en un bol y dentro de la nevera bueno amigos miren el frosting que cremoso ha quedado lo vamos a poner aquí en el bol y lo vamos a poner en nevera a que fríe bueno lo que hemos hecho es poner aquí un poquito de fustín de queso para enganchar la base de la tarta ok y ahora procederemos a echar una capa de frosting de queso y la pondremos al congelador tenemos puesto una capa de frosting de queso ahora la pondremos al congelador a que el frosting quede consistente para que no tengamos problemas la podemos poner a parte de arriba bueno le hemos puesto a parte de arriba y ahora vamos a cubrir lo que sería la parte de arriba la parte de arriba del bizcocho y los laterales vamos a poner y 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 vamos vamos a rellenar así todo la parte de arriba entonces la alisaremos vamos y y Vamos a alisar bien, y ahí vamos ya, vamos a meter un poquito de queso por aquí, por los lados. Ahora vamos a coger todos los laterales y les vamos a rebozar con esto. Con lo que nos ha sobrado de las miguillas, primero voy a dar un poquito de frío. Bueno amigos, le hemos puesto lo que ha sobrado, se lo hemos enganchado así bien enganchadito, y entonces le hemos puesto un poquito de frosting de queso y le vamos a poner en cada sitio unas cerecitas compitadas. Vamos a poner en cada sitio. Vamos a poner en cada sitio. Y bueno, aquí tenemos la red verde ya acabada. Bueno amigos, si os ha gustado la receta, compartanla, pre-like, suscríbanse y sobre todo comenten. Comenten a ver qué les ha parecido la tarta, qué queréis que os haga. Perdonad que ha habido un problemilla con esto de aquí, que se deshacía el frosting de queso, pero bueno, al final se ha acabado la tarta. Bueno amigos, nos vemos en la próxima videoreceta. Hasta la próxima amigos.